Gracias por seguir con nosotros aquí en nuestra fiesta mexicana de Punto de Encuentro. Hoy nos honra con su talento, su presencia. José de Mendoza, gracias por estar con nosotros hoy en el staff. Un placer, muchas gracias a ti. Gracias, bienvenido. Preciosa. Muy guapa tu conductora, ¿eh? Guapísima. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y también en el staff, ya estoy echando ahí ojo aquí. Pura belleza. Y bien, y bien, ¿verdad? Bueno, les presentamos a José de Mendoza, como se los estuvimos comentando a lo largo de la semana en las redes sociales. Gran cantante del género regional mexicano, grandes acordes musicales, ha trabajado a lo largo de su carrera. Es una persona muy, muy talentosa que ha tocado puertas, ha ganado un lugar en el medio. Y nosotros, contentos, Daniela, de que esté con nosotros hoy en el programa. Encantados, de verdad, de recibirte. Muchas gracias. Es un hombre con mucha luz, que se ve sencillo, que se ve talentoso. Y ya nos morimos a ganas de hoy. Muchas gracias, ¿no? Pues yo me muero por cantarles también ya. Que más adelante tendremos la fortuna para toda nuestra audiencia. Gracias, sí. ¿Les traes algo preparado? Algo ahí, pues un poquito sencillo, con todo el entusiasmo de que se lleven algo a casa y te digo, ¿qué les puedo decir? Gracias, gracias, gracias. Vamos a platicar un poco, José. Bueno, la verdad que nuevamente les digo, José de Mendoza es hijo de Luis Mendoza. Es una persona bien talentosa que a lo largo de 25 años tuvo un programa de radio en Radio 6.20. El programa era Vibraciones Musicales. Es de ahí donde heredas la parte musical, creciste en los estudios. Entonces, exactamente, bueno, tuve la fortuna de crecer con una familia que siempre gustó de la música. Por un lado, mi padre, la música clásica, música instrumental, Big Bang, toda esa época, cine, mucho cine con música. Mi mamá también, este, digo, ya con otros géneros, pero siempre con mi padre, este, pues, viviendo el radio desde niño, desde chico. Y que me inculcó ese amor, ese amor a la música. Más adelante fui conociendo distintos géneros y disfrutando, pues, más lo que es nuestro país. Y me enamoré del mariachi, me enamoré del mariachi, entonces, no del mariachi al verde. Sí, ya, pues, es parte de México, ¿no? Esta bromita. Este, pues, sí, distintos cantantes como Pedro Infante, como Javier Solís, Jorge Negrete, que, pues, fui conociendo a través también del cine de oro mexicano. Y enamorado de la música, enamorado de las mujeres mexicanas también. Pues, ¿qué les puedo decir? No, bueno. ¿Qué tal, Daniela? No, bueno, me parece maravilloso. Y aparte que un hombre tan joven como tú, este, haya crecido en ese ambiente tan, tan empapado de, de, de talento y de música y de las bases musicales, ¿no? Como mencionaste. Y que te hayas enamorado de, de, de la época de oro del cine mexicano. Que yo, déjame te digo que también, yo, Pedro Infante, bueno, y todo, todo, esa época es algo muy especial en mi vida. Y, y qué honor conocer a alguien que sigue esa tradición. Muchísimas gracias. Felicidad. El honor es mío. El honor es mío. Y la verdad es que, eh, lo que, lo que más me atrapó la magia de este cine, eh, la manera que, que ellos interpretaban cada personaje, que de alguna manera ibas identificándote, pero también que te das cuenta que como Pedro Infante, que como Jorge Negrete, que como muchos más, Agustín Lara, por así decirlo también, no vas a volver a encontrar. Claro, y entonces es, es, son personajes emblemáticos que quedarán siempre en la memoria del público. Y pues estamos, estamos felices de recordarlos en este mes patrio también. Sin duda alguna, pues yo creo que, quien no ha crecido con las películas de Pedro Infante, para todos los que amamos esta profesión de la actuación. Sí, claro. Grandes ejemplos porque el, el cine de oro, eh, 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 realmente era una, eh, faceta muy padre porque antes yo considero que, eh, yo creo que el talento ya era hereditario, ya lo traías. Sí, sí. Ahorita, afortunadamente, tenemos escuelas donde hay preparación constante. Pero bueno, eh, otra parte que, bueno, para toda nuestra audiencia que nos sintoniza esta noche y que gusta de tu presencia, eres una persona bien talentosa, como ya lo dijo Daniela. También, eh, José es una persona que ha trabajado desde los seis años, tocas el piano. Empecé con clases, claro que sí. Empezó con clases de piano y bueno, vamos a ver un video que tenemos aquí en producción, por favor, eh, donde estuviste tocando en el Hotel Imperial. Ajá, del Hotel Imperial de Reforma. Vamos a verlo, bueno, para que vean un poco de, de lo que hace José y regresamos aquí y seguimos charlando contigo. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias, bueno, pues, te digo, crecimos con ese romanticismo y, pues, el poderlo palpar, el poderlo sentir de esa manera, transmitir todavía, pues, para mí ya ha sido un don de Dios, este, que no me queda más que agradecerle a Él y obviamente a mi, a mi padre que inculcó esa, esa gran pasión y ese amor. Vivir de la música y ese amor. Y ahorita vivo, vivo y todo para la música y de la música. Es tu pasión totalmente. Es mi vida entera. Sí, genial. Retomando, bueno, a lo del Hotel Imperial, estuviste una temporada con ellos, trabajando, obviamente, fue, fue gran experiencia para ti. Sí, después de eso, seguiste con más proyectos, seguiste en tu preparación. Claro, hemos continuado con la preparación, tomando clases de canto, tomando clases de guitarra, porque, bueno, pues, tú sabes que así lo de la música, pues, de repente hay, de repente no hay. Y es, es más, más fácil transportar una guitarra que un piano. Entonces, pues, dije, vamos a aprender a tocar guitarra un poquito. La flauta, bueno. Y la flauta, el triángulo, dije, me he subido ahí con el triángulo. Entonces, este, pues, encantado de, de, de ir descubriendo esa parte también de la guitarra y serenatas también. Serenatas. 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 Ay, de verdad. Y esa sorpresa de, mira, una mujer como ella, tan hermosa, que de repente te topas en una serenata y dices, pues, a lo mejor pierdo el negocio con el borde. Oye, no invita, por favor, a los hombres para que les lleven serenatas a las mujeres que les gustan. Sí, que no se pierda, que no se pierda esa parte. Que no se pierda eso, de verdad, es tan bonito. Y ya no lo hacen. Ya no lo hacen. No. Mujeres, también portense bien, ¿sí o no? Son tradiciones. Gánenselo. Hay que ganar. Hay que ganárselo a serenata. Les recuerdo que tenemos el chat en vivo. Ingresen rápidamente a Planeta 2013. Preguntas, comentarios, sugerencias para José de Mendoza. Amablemente va a estar aquí. Se queda en todo el programa. Va a estar contestándoles. Les recordamos el teléfono del estudio, 4752-2848. Y en pantalla están apareciendo sus redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que está haciendo. Claro que sí. Platíquenos más. Vamos a seguir platicando, charlando. Bueno, ya. Bueno, pues aquí comentábamos con lo del piano. Bueno, la anécdota principal que tengo con este instrumento que me atrapó desde el principio. ¿A qué edad empezaste? A los seis años. Seis años. Y pasó, curiosamente, estábamos en casa viendo una película que se llamó Melodía inmortal, estelarizada por Tyron Power, un actor de aquellos años de los 40 que estaban reviviendo la vida. Ahora sí que reviviendo la vida. La biografía de Eddie Duchin, un pianista maravilloso. Y toda la historia de su carrera, de su vida, de su familia. Estuvo en la guerra. Una película impactante que, pues, sí, sí se las quisiera recomendar. Es sumamente hermosa. No sé. Tiene un poquito de tragedia. Te llegó. Pero sí me llegó completamente en el momento que le dije a mi papá. Eso fue lo que prácticamente marcó, o sea, en ese momento. Pues, digo, yo apenas estaba como teniendo noción de muchas cosas. Pero sí, eso fue lo que dio la firme esperanza de mi destino. Dije, de aquí soy. Y no me he movido. Y ahí te lanzaste al piano. Sí, le dije a mi papá, quiero ser. Se rió, obviamente, se rió. Sí, yo voy a tocar como él. Y, pues, mi papá con ese amor que siempre me tuvo y que nos unió a la música siempre. Qué bueno. Dijo, ¿por qué no? Pues, a unas clases de piano también, porque le habían comentado. Que servía para aplacar a los chamacos también en este aspecto de la... La inquietud. La inquietud, la hiperactividad, que era imposible. Yo creo que, no sé, mis papás, la verdad es que sí le sufrieron un poquito. Pero eso fue algo que alivió. Pero canalizaste eso a través de la música. Completamente y hasta la fecha, hasta la fecha. Por eso les quiero decir, chavos, no drogas, no alcohol. Música. Música, música. Música, música. Amor al arte, ¿no? Fíjate qué importante es cuando tienes el apoyo de tus padres, ¿no? Que sabes que son el pilar y tu fuerza. Y es muy interesante que cuando tienes el talento y las ganas de salir adelante, que tus padres te apoyen. Yo creo que son cosas muy, muy padres y interesantes. Claro, claro. Y que a lo largo de todo este tiempo te siguen apoyando y están contigo y se dan cuenta de tus logros y de lo que estás haciendo. Le mando un beso en el cielo a mi papá, a mi mamá, pues también que siempre ha vivido ese entusiasmo. Muchas veces tratas como de inspirarte también en alguien y me inspiro también mucho en mi mamá. Con esas ganas de que se sienta orgullosa, todos, muchos hacemos eso, de tratar de enorgullecer a nuestros seres queridos. Y bueno, mi mamá ha sido una parte fundamental también. Y seguro está orgullosísima. Y muy orgullosa de ti. Un beso, señora. Un beso para tu madre, de verdad que el tener hijos tan talentosos, sin duda, algunas son cosas fantásticas. Rápidamente, José, ¿qué estás haciendo ahorita tus nuevos proyectos? Ahorita, bueno, estamos, digo, por el mes patro ya no quise traerlo, pero ya estamos, se está cocinando un proyecto musical con canciones que han quedado en el olvido un poquito. No tanto para gente que, te digo, ha vivido este gusto por la música regional y por la música del cine de oro. Vamos a revivir esas canciones sin que se pierda ese estilo, pero sí para poderlo transmitir y poder llegar a las nuevas generaciones. Poderlo compartir con muchos amigos, los chavos, la chaviza. O sea, es música regional, pero como modernizada. Un poco moderno, bueno, los temas clásicos, no sé, entrega total, si nos dejan, luna de octubre que cantó Pedro Infante, que es una canción que me encanta. Y la vamos a poder tener, de alguna manera, para poder llegar a ese. Ay, nos traes por favor. Encantado, después que me invitas, claro que sí. Gracias, no se va José de Mendoza, sigue con nosotros en el estudio. Más adelante nos van, les trae una gran sorpresa a toda nuestra audiencia. Vamos de rápido a una pausa comercial, regresamos con más programas, no se despeguen nuevamente, José, gracias. Y seguimos contigo. Gracias a ti.